Yo prefiero a los niños jóvenes porque se ven mejor y su piel es más suave, además, dice el padre que los niños que mueren antes de los 13 se van al cielo automáticamente, por eso yo les hago el favor de enviarlos al cielo. Fue una de las confesiones de Marcelo Costa de Andrade, mejor conocido como el vampiro de Niterói. Nació el 2 de enero de 1967 en Río de Janeiro, Brasil. Andrade vivió parte de su infancia en la favela de Rosina, en Río de Janeiro. Fue golpeado y abusado sexualmente con regularidad cuando tenía alrededor de 10 años de edad. Vivía en un hogar roto, y su madre, una sirvienta, era constantemente abusada por su marido. Fue enviado a la casa de sus abuelos en Seara por algún tiempo, donde afirmó haber ganado mucho dinero. Después de un tiempo, fue enviado de vuelta a Río de Janeiro, donde era constantemente maltratado por los nuevos compañeros de sus padres, que para entonces se habían separado. Andrade fue admitido en una escuela para niños, pero no tuvo un buen desempeño en clase. Allí fue acosado por su compañero de clase, que lo llamaba retardado. Cuando cumplió 14 años, fue expulsado porque la institución solo albergaba niños de entre 6 y 14 años. Tan pronto como Andrade dejó el internado, comenzó a prostituirse. Según él, él estaba siempre activo durante los actos, pero una vez un hombre mayor lo obligó a ser pasivo, lo que lo perturbó mucho. En ese momento, trató de suicidarse. Algún tiempo después, fue enviado a un reformatorio, pero más tarde huyó, y volvió a la prostitución. A la edad de 16 años, se fue a vivir con otro homosexual, Antonio Batista Freire, quien comenzó a apoyar a Andrade, presentándolo incluso en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Incluso con el apoyo de su compañero, Andrade continuó prostituyéndose, hasta que finalmente se separó de Freire y regresó a la casa de su familia. A los 17 años, trató de violar a su hermano de 10 años. Abandonó la prostitución y comenzó a trabajar formalmente, ayudando a la familia con las cuentas y las tareas domésticas. Sin embargo, continuó asistiendo a los servicios del Reino de Dios durante casi 10 años, además de ver las celebraciones diarias por televisión. Según él, fue en uno de esos cultos que escuchó que cuando los niños mueren, van al cielo. A juzgar por esta lógica, no mató a los adultos, porque podría enviarlos al infierno. Cuando no leía las predicaciones del obispo, Edir Macedo, leía revistas pornográficas. Le gustaba escuchar canciones de Xuxa, junto con otros ídolos infantiles de la época. La madre de Andrade llegó a decir que tenía la extraña costumbre de escuchar una grabación de su hermano llorando. El 16 de diciembre de 1991, Altair Mederos de Abreu, de 10 años de edad, se había marchado con su hermano. Iban a la casa de un vecino, quien había prometido ofrecerles almuerzo. En ese momento, el preadolescente vivía en el empobrecido barrio de Santa Isabel, en Sao Gonzalo, vecino al municipio de Niterói. Los dos eran hijos de Celia de Abreu, una criada que tenía cinco hijos más. Cuando los dos muchachos pasaron por la estación central de Niterói, fueron abordados por Andrade, quien, según Altair, les ofreció cerca de 4.000 cruceiros, si le ayudaban a realizar un ritual religioso católico. Los tres tomaron un autobús, y bajaron en una playa desierta en las afueras del viaducto de Barreto. En ese momento, Andrade trató de besar al niño mayor, que huyó asustado, pero fue capturado y derribado al suelo. Aturdido, vio como su hermano Iván fue abusado sexualmente por Andrade quien, después de estrangularlo, le dijo a Altair que su hermano estaba dormido. Asustado, Altair comenzó a hacer todo lo que Andrade quería, y luego fue llevado por el asesino a una gasolinera, donde se limpió mientras se era observado por el asistente. Los dos dormían en la espesura, y a la mañana siguiente partieron para Río de Janeiro. Se dice que durante el viaje, Andrade se ofreció a vivir con Altair, quien accedió inmediatamente. Durante los testimonios posteriores, Andrade dijo que se volvió misericordioso con el niño, porque estaba siendo bueno, y prometió quedarse con él. En ese momento, Andrade trabajaba como distribuidor de panfletos, y tendría que aparecer en el trabajo para conseguir dichos panfletos. Tan pronto como se había distraído, Altair tomó la oportunidad, y huyó del asesino. Altair inicialmente no reveló que su hermano había sido asesinado, solo diciendo del crimen a las hermanas mayores al día siguiente. Andrade no trató de buscar a Altair, o trató de ocultar el cuerpo de su hermano, en lugar de eso, regresó a la escena del crimen para cambiar la posición del cuerpo, antes de que fuera descubierto por los oficiales de policía horas más tarde. Se dice que las manos del muchacho estaban dentro de sus pantalones cortos, lo que eliminó la tesis inicial de ahogamiento, y el abuso sexual fue posteriormente verificado por las autoridades. Cuando el cuerpo fue identificado por la madre de Iván, Altair llevó a los policías hasta Andrade, quien confesó el crimen inmediatamente, sin mostrar sorpresa. En la estación de policía, Andrade confesó haber matado a otros 13 muchachos, revelando uno de sus primeros crímenes. Según él, en junio de 1991, acababa de bajar de un autobús cuando vio a Odair José Muñiz dos Santos, de 11 años, pidiendo limosna en la calle. Logró convencer al niño de que iría con él a la casa de una tía, y recibiría unos 3.000 cruceiros. Pero de hecho, atrajo a Odair a un campo de fútbol donde trató de abusar de él, y cuando no pudo, estranguló al niño. Después declaró esto. No me di cuenta si estaba vivo, o muerto cuando lo violé. No pude satisfacerme, y apreté su garganta una vez más, para asegurarme de que su alma fuera al cielo. Poco después, Andrade fue a casa para cenar y regresó más tarde, cuando decapitó el cuerpo del niño. Dijo que hizo esto para vengarse de lo que hicieron con él, durante su tiempo en el internado. Su primer asesinato ocurrió en abril de 1991, cuando regresaba del trabajo, y vio a un muchacho vendiendo dulces en la avenida. Usó la misma historia de dinero y rituales religiosos, y llevó al niño al matorral. Trató de tener relaciones sexuales con el chico, pero aquel se resistió. Andrade lo atacó con algunas piedras, y luego lo violó. Desde entonces, ya no podía dejar de cometer asesinatos. En su segundo asesinato, el de Anderson Gómez de 11 años de edad, utilizó una piedra para golpear a su víctima en la cabeza. Guardaría algo de la sangre en un tazón, para beberla más tarde. Andrade fue acusado, y finalmente declarado loco, y enviado al hospital psiquiátrico Enrique Roxo. En octubre de 2017, cuando ya cumplía 24 años de prisión, la defensa de Marcelo intentó ponerlo en libertad. La fiscal del caso, Daniele de Sousa Caputica Lache de Paiva, dijo. La solicitud es de salida temporal, una situación intermedia entre la hospitalización, y la libertad. Pero no puede salir del hospital psiquiátrico. Habla con orgullo de los delitos que practicó, no se da cuenta de que lo que hizo está mal. Además, el equipo que atiende su internación, nunca indicó que pudiera salir del hospital. La opinión de la fiscalía, según el sitio Edebol, coincidía con la del equipo médico del hospital de custodia, y tratamiento psiquiátrico, Enrique Roxo, que lo había evaluado meses antes, y que lo calificó como. Con una enfermedad mental incurable, que se encuentra en ninguna condición para la construcción de un proyecto terapéutico. Por lo que sigue recluido en un hospital psiquiátrico, hasta el día de hoy. Una de sus únicas víctimas sobrevivientes, Altair, murió poco tiempo después de leucemia. La de sus únicas víctimas sobrevivientes, Altair, murió poco tiempo después de leucemia. La de sus únicas víctimas sobrevivientes, alberá más víctimas sobrevivientes, alberá más víctimas. Gracias por ver el video